¡Hola, Puchi Puchi! ¡Qué lindo perrito! ¡Qué lindo perritititititito! ¿Puedes dejar en paz a Melody, niña? A él no le gusta que lo toquete cualquiera. Dile a él entonces, ¿por qué vino solito? Me parece que le caigo muy bien. ¿Ah, sí? No me digas. Melody, tesoro, ven que mamá te va a cepillar. ¿Ves lo que te digo? Yo ni lo estoy agarrando. Melody, chiquito, ven con mamá. ¡Melody! ¡Que vengas, te digo! Uy, qué carácter. Me acordé que tengo algo que hacer. No te importa quedarte sola un rato, ¿verdad? Ah, cómo lo siento, doña bruja. Pero con estas galletitas, su perrito siempre me va a preferir a mí. Ojalá no se ponga muy celosa.